Pues, creo que todo depende de cuál es el objetivo que tú quieres tener en tu vida, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que lo que rápido llega, lo que rápido llega, fácil se va. Sí, coincido. Sí, coincido. Sobre todo, a mí me gusta la idea de que un proyecto se conforme con gente que ama el proyecto y que te sea leal a ti. Sí, porque soy de la idea de que si tú ganas algo, se comparta entre todos. Y es lo que yo pretendo con mi proyecto. Yo quiero que el día de mañana, yo conozco muchos compositores que me dicen, yo vivo de una canción. Guau. Mi primer cheque fue de 35 millones de pesos. ¿Así te han dicho? Tu mismo compositor. 30 millones de pesos. ¿Por qué crees que Horacio Palizzi está peleando su canción de Mi Razón de Cero? Porque es un contrato millonario. Y eso es una canción. ¿Pero por qué está peleando el contrato? Ah, porque estaban diciendo que él no la compuso, que se la robó a alguien más. Pero ya lo ganó. Ya ganó su pleito. Ya todas las ganancias va a su cuenta. Pues son intereses. Claro. Y es una canción que ha dejado muchas regaleras. No estamos hablando de miles de pesos, millones de pesos. Yo te voy a preguntar este. Es una pregunta muy concreta. No dale tanto.